Desde la plataforma informativa, en exclusiva, con Miguel Ángel Herrera, grandes titulares de la tarde, martes 5 del mes de noviembre del año 2024. Presidente Abinader aclara no es obligatorio circular, emitió el Ministerio de Administración Pública. Alcaldía del Distrito Nacional llama a recoger materiales y desechos para evitar obstrucción. Las lluvias continúan por tormentas Rafael. El oleaje disminuye, pero se mantienen advertencias. El 49% de los asaltos realizados en octubre fueron con armas de fuego. Crecimiento turístico de República Dominicana es de 8.3 millones de visitantes. Representante de San Juan de la Maguana renuncia a Miss Mundo RD tras controversia por su origen haitiano. Carreras en autopista a las Américas costará 50.000 pesos a cada conductor que fue multado por el abuso. Grandes titulares de la tarde, martes 5 del mes de noviembre del año 2024.